Chavales, antes de comenzar el vídeo, quiero recordaros que os suscribáis a mi canal si todavía no lo estáis Y que os fijéis si tenéis activada la campanita, que os avisará de todos mis vídeos ¡Qué pasa chavales! Bienvenidos una vez más al canal de Pino Bien, hoy ya estáis viendo chicos que es un vídeo totalmente diferente a lo que suele hacer Pino, ¿vale? Quiero darle una sorpresa y quiero que esta vez lo suba en su canal Voy a preparárselo absolutamente todo, lo vamos a hacer bonito, lo vamos a hacer divertido Y ya sabéis, bueno, las personas que me conocéis ya sabéis que cuando presento aquí hago un vídeo siempre de regalos O escondiendo cosas, o cosas diferentes a las que suelo hacer en mi canal, que abajo en la descripción lo tendréis Así que si queréis visitarme, bienvenidos seáis todos Bien, lo que vamos a hacer hoy, a continuación voy a llamar a Pino y le voy a decir que le tengo una sorpresita para mis suscriptores, ¿vale? Ya sabéis que con la llegada del vídeo en mi canal he estado repartiendo muchísimos regalos a todos nuestros suscriptores Pero, en esta ocasión, el regalo no va a ser para mis suscriptores, sino que va a ser para él Y sé que este regalo en concreto le va a encantar, porque Fátima cuando me lo hizo a mí Y gracias a eso me facilitó todo el trabajo de edición, etc, etc, que ya sabéis que Pino edita con su madre Cuando vea el imac que tenemos aquí guardado, va a flipar Y ya sabéis que la relación que yo tengo con Pino es de troll continuamente, es constante, ¿no? Nos estamos vacilando continuamente Vale, pues no se lo voy a poner fácil, no le voy a llegar aquí y le voy a decir Toma Pino, aquí tienes un imac No, se lo vamos a poner súper complicado Se lo vamos a esconder y le voy a decir que es para vosotros Así que, en cuanto empiece a buscarlo y lo encuentre, le voy a decir que es para él No se lo va a creer, porque la última vez lo trolee aquí con el Samsung y va a pensar Yo que sé, no sé lo que va a pensar Pero después quiero ver su reacción en situ del momento en el que realmente le diga que es para él Y va a flipar Es un regalo que le va a gustar muchísimo, se le han adelantado las navidades Así que chicos, quiero que lo disfrutéis con nosotros Y quiero ver su reacción y quiero ver si sale, una vez más, un troleo nuevo a Pino Deseadme suerte, chicos, y reventar este vídeo a likes ¡Vamos allá! Vamos a ver Es la única oportunidad que va a tener para conseguir el Mac Si no contesta, no es broma, si no lo volvemos a llamar ¿Qué quieres? ¡Joder, macho! ¿Qué quieres? Dice, ¿qué haces? Estoy aquí jugando a los... Vale, estoy grabando En diamantes Estoy grabando, Ale, Pino Quiero que vengas a mi casa porque voy a hacer un vídeo para... Bueno, ya sabes que estoy repartiendo regalitos Y tengo un regalo muy, muy top para ellos Así que necesito que vengas y que lo vayas a... Bueno, que me ayudes a buscarlo por casa Si lo encuentras, se lo llevarán Si no lo encuentras, me lo quedaré ¿Viendes o no? Ah, pero vale ¿Sí? ¡Voy! Madre mía, pero lámate la cara porque está asomado, tío ¿Por qué? Tío, los contestos se ven que te dicen Parece que estamos hablando por walkie-talkies Corto y cambio Corto y cambio ¡Ay, Dios! Voy a cinco minutos Venga, acaba de ser vente Chao Chao Chao, chao ¿Te parece que ha caído? Todo va perfecto No tenía mucho que desconfiar tampoco Porque lo ha hecho con millones de veces No he buscado cosas para vosotros Así que vamos a darle caña Y que continúe la fiesta Me manda Byte por ahí derrapando Dios mío, Byte Venga, vamos a darle caña Vale, antes de que venga Pino Vamos a esconder esto En un sitio Que no nos lo encuentre Así que creo que El sitio perfecto Es ese Vamos a dejarle de pista Que el mueble esté un poco separado Y esto va a salir Y este va a salir Espero que no lo encuentre, tío Vamos Ahí viene No podías coger una soldera menos cantosa Ahí está mi niño Pino Pino Pino, quiero un hijo tuyo Vale chicos Se nos ha hecho un poco de noche Porque hemos estado esperando por Ares Ya que su madre ha ido a aparcar Así que Vamos a darle caña Pino ¿Estás preparado o no? Tienes Cinco Minutazos Para encontrar Los regalos para los escritores ¿Tú vas a ayudar o no Ares? Sí ¿Sí? ¿Por dónde vas a empezar Ares? Sí Supuestamente Cuando empiece Mi hermano Vale Os voy a dar cinco minutos Así que Preparados Listos Ya Me voy No creo que extiende las orbes Pero bueno Hay que avisar Mira cuántas, eh Mete la cabeza, pino ¿Sí? Venga, no tienes huevos ¿Que no tengo qué? ¡Mete la cabeza, pino! ¡Más dentro, pino! ¡Más! ¿Más? ¡Más! A ver, tú Ares Mete la cabeza ¡No, no, no! Bueno A ver si hay algo Vale, aquí no está Venga Aquí solo está Ahora me quedan Os quedan cuatro minutajos ¿Qué dices? Uno para cada habitación Tú está en la cocina Corre Venga, vamos allá Uno, treinta y tres Dos minutos ¡Ostras! Os quedan tres minutos Si no encontréis el regalo Me los tendré que quedar Queda un minuto y medio casi ¿Va a estar un minuto y medio en esta habitación? Sí Porque hay infinidad de sitios Es grande, Ares Aquí va una espina doble Pero no, 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 en serio ¿Qué es para mi suscriptor? Vale, vale, vale Una máscara de pantalla Estáis cerca, muy cerca Os quedan cincuenta segundos Uno ¡Ostras! Dos Mierda, lo mío ¡Un regalo! Ese, ese es muy bien, mi niño Esa casa del mar ¿Esa? ¿Esta? No, es coña Es coña Vale, lo han encontrado Le han sobrado más o menos Treinta segunditos Así que Pino Ha tenido suerte Y lo han encontrado Así que lo vamos a sacar Y lo llevaremos para la sala Y a ver qué es Como cuidas a tu sur Se ha dado un buen medio De regalo De regalo De regalo Chavales, recordar que si queréis participar en este sorteo Tendréis que dejarle like a este vídeo Suscribiros Y a partir de ahora Pino nos va a decir Que os podéis llevar Vale A ver qué nos va a dar más rápido eso, Pino ¿Una caja? Muy bien, chavales, pues Vamos a sortear una caja, Lino Dentro de la caja hay algo ¿Qué es lo que se pueden llevar mis suscriptores? ¿Sí a mí? Un imac Un imac Un imac Y de mesa, eh Que esta tiene una capacidad colgada Ahí, ahí Un imac Sí Un imac Un imac Vamos a ver El teclado Aquí de sin vice apple california porque más se empeña en poner siempre la maravilla de las maravillas y el mar que podéis adoptar chicos qué te parece tú vas a participar o no te molaría que te tocaron y si te digo que este mar ya tiene nombre empieza por D y si su siguiente letra es la a y si su siguiente letra es la r yo tengo la rila y se llama Darwin a mi padre no? no es para ti Pino qué dices? ven aquí Piniño va a llorar y todo es para que dices muchísimo mejor con tu mamá que sé que te estaba costando así que te hemos regalado este imago vale Piniño qué te parece? te va a costar mucho al principio estás todo nervioso jajaja pringa como te lo comiste buscando para los suscriptores para los suscriptores también hay regalos eh pero esto es para ti vale tío te gusta o no? esto es sin palabras macho si que? di algo a la cámara tío un mac mira eso Ares di tu algo que es para ti también mira a ver que le gusta el cara Ares di tu algo que es para ti que te parece? parece un poco sorprendido muy parda así que a partir de ahora chicos no tenéis una una bastante mejoría en el canal de Pino porque a partir de ahora va a empezar a editar con más y con otros programas en el que cuáles serán muchísimo más fácil y espero que mejores tío y que sigas creciendo el canal como lo estás haciendo vale Piniño? que me va a dar un abrazo y la vamos a liar muy parda recordad suscribiros al canal de Pino chicos este vídeo lo he hecho yo pero es para tu canal así que aún por encima te regalo un nuevo vídeo y como siempre espero vuestros likes vuestros comentarios y la vamos a liar fui